De Alfonso Romo lo que más destaca fue su entusiasmo. Entusiasta, 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 pero de goles, no metía muchos goles, o no recuerdo yo alguno. ¿Con qué debutó? Con que sí se va a construir el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sacaron el bat. Lo batearon. Pero lo batearon, la sacaron del estadio. Pero con 420 pies. La sacaron del estadio, sí. El siguiente importante fue cuando decía que iba a haber arreglos en el sector energético y que ya venían, ya venían, ya venían. Ninguno. Alfonso Romo fue... Ahí se ponchó. Ahí se ponchó. Y fue derivando a que ya su participación era limitada. Hace unos días antes de ayer, te decía que los acuerdos de inversión entre la iniciativa privada y el gobierno se hacen en la Secretaría de Hacienda y el CCE. O sea, ya no participa. Las negociaciones del outsourcing, no está participando. Hablaba hace unos momentos con un líder de iniciativa privada. Dice, no, él ya no está ahí. Ciertamente el presidente le es muy leal y muy buen amigo, como lo es con aquellos que se unieron a la 4T. Es el mismo caso que Jesús Seade. Jesús Seade un día le dijo de Hong Kong, oye, presidente, quiero venir. Oigan, que es bueno para negociar. Negoció maravillosamente el T-MEC. Y luego ya ni siquiera había subsecretaría de Relaciones de América del Norte. De las secretarías. Y él seguía. Y se quedó hasta el último día de este mes que ya decidió regresarse a Hong Kong. Entonces yo creo que Romo es un hombre que le echó muchas ganas. Leal al presidente. El presidente le devuelve lealtad. Y no mucho más que al final Romo hacía discursos del 19 de noviembre seguramente. ¿Cuál? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. No podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. ¿Cuál es la palanca que nos está faltando para consolidar la recuperación económica? Y la respuesta, como usted lo mencionaba, es la inversión privada. Porque la inversión privada necesita planificar a mediano y largo plazo. Y para ello necesita certidumbre. Y ese día el padre del análisis superior dijo muy bien, pero parece un discurso de Gustavo de Hoyos o de cualquier líder de iniciativa privada. Parece Paco Memo de Ochoa diciendo oiga, nos están tirando a gol, no vayan a meter goles. Entonces yo creo que se desgastó la figura y que es una figura querida por el presidente. Todo lo demás creo que me parece rollo. ¿Funcionó en la presidencia, Alfonso Romo? Funcionó para el presidente, sí. El presidente le sigue teniendo cariño, pero en la relación con la iniciativa privada, ya no. O sea, ahí ya no. O sea, los dos grandes temas que trae hoy la iniciativa privada, los acuerdos estos de inversión, que insisto, se hacen en la Secretaría de Hacienda, y lo del outsourcing donde él no está participando ni siquiera como amigable componedor. En esas dos, pues ya no estaba a la iniciativa privada, ya no le estaba funcionando tanto, aunque les cae bien y lo quiere. Remátala, David. Se fueron los alemán de Interjet, o casi. Y se quedó Alejandro del Valle. No cambia nada. Llevan cinco días sin volar. Y mañana muy probablemente será el sexto. Esa empresa no tiene viabilidad. ¿Quién sí tiene viabilidad en la liguilla, Javier? El León, el candidato número uno, saque el empate en la cancha de las Chivas. Un partido que rompe con el gol y luego se vuelve muy bueno. Tendremos drama, polémica y, desde luego, las anotaciones. Regresamos con eso y regresamos con los ingleses. Comienzan a vacunarse el lunes, los estadounidenses, quizá el viernes. ¿Y nosotros? Ojalá pronto, porque cada día que se pierda es igual a 400 mexicanos muertos. Volvemos con eso.